Buenas tardes. La ponencia que vamos a presentar desde el Grupo de Investigación y Ensayos Clínicos de Federación ALFED versará sobre la transición a consulta de trasplante renal de los adolescentes trasplantados. Esta ponencia la va a presentar otro miembro del Grupo de Investigación y Ensayos Clínicos de Federación Nacional ALFED, Antonio Cabrera Cantero, que además viene muy bien al caso que sea el que presente esto porque es el coordinador del Grupo de Trabajo de Infancia y Adolescencia también de Federación Nacional ALFED. Así que, Antonio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Marta, y un placer poder colaborar a que sea un minutito aquí simplemente presentando este programa. Efectivamente, tal y como ha dicho Marta, pues yo soy el coordinador en el Grupo de Trabajo de Infancia y Adolescencia y justamente el año pasado nuestro primer trabajo versó sobre esto, sobre el programa de transición entre niños y adultos, ¿no? Por la importancia que tiene y porque trabajamos en ese grupo, trabajamos justamente esto, la infancia y la adolescencia. Es conocido que el programa de transición es muy importante porque es el momento en la transición cuando muchas veces hay un rechazo, una falta de adherencia al tratamiento, etcétera. Entonces, es un tema que todos coincidimos en que no es lo preocupante y además viene muy al caso porque lo que hicimos fue buscar información cuando creamos una guía de recomendaciones y una de las partes en las que nos basamos bastante fue justamente en el programa de transición que habían hecho en TransPranchise, con lo cual viene súper al caso, como decía Marta, el que pueda presentar esta ponencia. El TransPranchise, como sabéis, es una ARN, es la única ARN que coordinamos desde España, que es la red de enfermedades renales, de enfermedades raras, hay una serie de enfermedades de redes, perdón, el trabalenguas, de redes de enfermedades raras que se han creado en Europa y una de ellas es TransPranchise, que se dedica a todo, pues son trasplantes pediátricos, ¿no? Entonces, pues creo que están haciendo una labor excelente y nada, felicitarles porque a nosotros nos encantó su trabajo en cuanto a transición y seguro que María Jesús, pues no lo presenta aquí estupidamente. Y nada, María Jesús, simplemente presentar a María Jesús González, que es coordinadora del programa de transición de adolescentes trasplantados y pertenece al grupo de investigación sobre la atención integral a niños y adolescentes trasplantados del Instituto de Investigación del Hospital La Paz, el IDIPA, y al comité ejecutivo de la red europea de referencia de transplantes pediátricos TransPranchise. Creo que no me habré dejado nada, María Jesús, que ahora ya sí que te doy paso y nada, gracias por esta participación y gracias a todos. Pues no te has dejado nada, efectivamente. Bueno, lo que os vamos a presentar nosotros es sobre eso que has comentado tú de que efectivamente se creó una guía de recomendaciones desde TransPranchise, pues lo que hemos hecho en el Hospital La Paz es poner en marcha un programa basándonos en esas recomendaciones. Entonces, bueno, pues es como bajar a aterrizar a la realidad, lo que siempre un documento de estos dice siempre muy genéricamente, pues contaros cómo lo hemos hecho nosotros, que sobre el mismo documento habrá otra gente que en otros sitios lo esté haciendo de otra manera. Pero bueno, era la forma de enseñaros una forma práctica de hacerlo y compartirla para que cualquiera que quiera iniciar cualquier programa de transición en otro hospital, pues tenga una referencia práctica de cómo hacerlo. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si soy capaz. Creo que es esta. ¿Lo veis ahora? No, no, no se ve. No se ve. Vamos a ver. ¿Dónde está el kit de la compartir pantalla? Aquí. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Me dice que sí, que la estoy compartiendo. ¿La veis ahora? Sí. Sí, ahora sí. Vale. Pues aquí estamos. Bueno, pues la idea es eso. Os voy a presentar el programa de transición que nosotros hacemos aquí en el hospital, ¿vale? Mi compañera Paloma está conectada también y somos entre las dos las que llevamos adelante este programa. Esta parte que os pongo siempre es la típica frase que uno pone al final de una presentación. Bueno, pues yo la pongo al principio. Más que nada porque es realmente el objetivo último de lo que hacemos, ¿no? El convencimiento de que las experiencias que uno tiene en salud marcan la vida de las personas y que si estamos aquí los profesionales sanitarios es para hacer que, para contribuir a que esa historia y esos episodios sean... la hemos perdido, ¿no? Sí, se nos ha ido. Sí, se ha quedado conger a la imagen. Sí, se ha quedado conger a la imagen. Bueno, pues... A lo mejor no sabe que él no se le oye. Sí, ahora sí, supongo que sí, Marta, porque ya ha dejado de ver si se ha desconectado. Vale, de acuerdo. Me voy a esperar un poquito y si no, pues le doy un toque. Gracias. 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 Es verdad que ellos se enfrentan a algo que no se enfrentan el resto de chicos y chicas de su edad y es a que tienen unas limitaciones mayores o menores en su capacidad de respuesta a los retos de la adolescencia y que además se enfrentan justo en ese momento en el que tienen que enfrentarse a tantos cambios se enfrentan a un cambio más que es el cambio del entorno sanitario en el que en el que se mueven vale que nos dice la bibliografía en todo esto que suele haber un descenso de la adherencia al tratamiento y al seguimiento en estas edades y que ese descenso en la adherencia conlleva un aumento de complicaciones complicaciones asociadas a la enfermedad. Para todo esto ya en el año en la década de los 90 vale aparece empieza a aparecer este concepto de transición como un movimiento o sea lo que plantea este concepto es que no puede ser que hoy un chico de una chica de 18 años hoy esté en una consulta de pediatría y mañana directamente y sin ningún tipo de preparación sea el médico de adultos el que le ve en un entorno diferente y sin ningún tipo de preparación la transición lo que plantea es que esto tiene que prepararse y tiene que prepararse con tiempo y ese tiempo empieza entre los 12 y los 14 años vale y entonces se habla de que hay una diferencia entre lo que sería la transición que sería toda esta preparación este proceso de preparación y la transferencia que sería el momento concreto en el que se hace este cambio de las consultas de niños a los consultas de adultos para nosotros la transición se tiene que basar en cuatro pilares la transición tiene que ser integral es decir no otra yo no traspaso un riñón traspla tras paso una persona completa que tiene muchos muchas situaciones muchos problemas y muchas características al margen de que tenga un riñón trasplantado vale tiene que ser una transición personalizada no todos somos iguales y hay que adaptarse a cada persona concreta en el caso de los adolescentes es importantísimo que se base en sus fortalezas para personales y particulares no en sus debilidades sino en sus fortalezas y que garantice la continuidad que no haya un salto al vacío en el momento de cambiarse de las consultas de niños a las de adultos esto que implica implica que cada adolescente tiene un desarrollo diferente con lo cual me tengo que adaptar a su reloj particular habrá chavales muy maduros con 12 años y otros que con 16 no lo sean hay que adaptarse a la cultura a la familia al idioma a las experiencias previas de cada persona incluir todos los aspectos como os decía antes no sólo el hecho de que tenga un riñón trasplantado no sólo no hay que centrarse en el en ese problema ajustar las expectativas a la realidad y a las expectativas del propio joven aceptar los profesionales y los padres aceptar que su futuro es el que él o ella decidan no el que nosotros decidamos por ellos y lo que os decía antes que es fundamental construir sobre las fortalezas nunca sobre las debilidades todos estos chicos y chicas tienen grandes fortalezas en las que hay que apoyar todo el programa así nuestro programa de transición que va cuáles van a ser sus objetivos pues para facilitar la adaptación a una vida adulta satisfactoria de para estos chicos no decimos a unas consultas no no a una vida adulta completa satisfactoria y coherente con lo que él considera que son sus valores sus capacidades y sus expectativas y promover el que participe en la sociedad no se trasplanta a un chaval no se le soluciona su problema de salud para luego aparcarle al margen de la sociedad sino para que se integre en esa sociedad y participe en ella vale cuál va a ser el papel de la enfermera de esta consulta que nosotros organizamos va a ser van a ser tres papeles fundamentalmente la enfermera referente la enfermera que va a ayudarle le va a capacitar a dar todas a empoderarle a hacer que se crea capaz de cuidar de sí mismo y de decidir sobre su salud la enfermera gestora de casos que puede ser la misma persona vale son tres figuras pero puede ser la misma persona que va a coordinar todos aquellos recursos que existan en el entorno de este chico o de esta chica para potenciar ese cambio para potenciar sus fortalezas para por ejemplo ponemos un ejemplo vamos a gestionar el tema de la discapacidad porque porque si él tiene una serie de ayudas asociadas a la discapacidad le va a facilitar las cosas si él puede acceder a unos estudios que él quiere hacer o ella quiere hacer porque tiene esa posibilidad de acceder de acceso fácil o más fácil pues hay que facilitarlo y por último va a ser la enfermera coordinadora de la transición que va a hacer coordinar a los dos equipos ponerse en contacto con el equipo pediátrico y el equipo de adultos y facilitar la comunicación entre ambos así vamos a trabajar en tres en tres en tres líneas a la vez vamos a enseñar al chico a la chica al adolescente a cuidar de sí mismo vamos a motivarle que quiera cambiar que quiera hacerse mayor que quiera cuidar de sí mismo y a fortalecer lo que decía antes a empoderarle y a fortalecerle en todo aquello que él sabe hacer y es verdad que también vamos a trabajar en enseñarle a ser independiente en la toma de decisiones hay un programa muy bueno que es el problema el programa de transición británico que se llama ready steady go que es el preparados listos ya y habla de que para enseñar a un adolescente a decidir o a cualquier persona a decidir sólo hacen falta tres preguntas que la persona haga tres preguntas a su médico cuáles son mis posibilidades cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de esas posibilidades y qué tipo de ayudas tengo en función de la decisión que yo tome a lo mejor me gusta más una alternativa que otra pero en una de esas alternativas no voy a tener ninguna posibilidad de apoyo pues entonces a lo mejor tengo que optar por aquella en la que sí que voy a tener apoyo y con esto es con lo que trabajamos en lo de la gestión de casos que os comentaba que vamos a hacer una vez que organizamos el programa con el chico la chica vamos a ver qué necesita qué tipo de hogar tiene qué ayudas necesita o no necesita y nos vamos a poner en contacto en cada caso con lo que se necesite hemos contactado en los casos con servicios sociales en otras con los ayuntamientos trabajadores sociales del hospital salud mental los colegios los institutos con lo que se necesite en cada caso y por último vamos a poner en contacto a las distintas especialidades primero a los centros de adultos nos vamos a poner en contacto con ellos vamos a traspasarles un informe con toda la información de lo que ha sido la transición esos años de transición del joven y mantendremos contacto con los chicos y chicas transferidos durante al menos un año después de que hayan pasado al cuidado adulto todo esto como os comentaba antonio al principio se ha basado en el en un documento que existe en la red europea de trasplante pediátrico en tras plancha que es toda una serie de recomendaciones sobre cómo poner estos programas en marcha así con todas estas recomendaciones que nos daban en tras plancha y creamos el programa de refuerzo educativo para la transición en trasplante de órganos sólidos que le llamamos retos y aquí os presento al programa retos lo primero que vamos a hacer es presentarles el programa a la persona al adolescente que corresponda y a su familia a sus cuidadores generalmente a sus padres les vamos a explicar en qué consiste la transición que es lo que vamos a hacer todo esto lo iniciamos alrededor de los 12 años de edad en general a veces si se ve que son chicos poco maduros pues a lo mejor se retrasa hasta los 14 pero en general empezaremos a los 12 y le presentamos el programa un programa de 18 sesiones que se agrupan en estos distintos grupos de conocimientos que veis aquí vamos a hablar de conocimientos sobre la enfermedad del manejo de la medicación del cuidado de la salud de los hábitos tóxicos de salud mental y de educación afectivo sexual a continuación haremos una evaluación muy exhaustiva de el entorno psicosocial en el que el chico se mueve el chico la chica qué tipo de apoyos como os decía antes tienen en el entorno y también la evaluación de la calidad de vida pero una evaluación muy particular con este cuestionario que lo que hace es medir cómo percibe el joven su salud porque en el mismo estado de salud hay gente que se considera sana y gente que se considera muy enferma y esto necesitamos saberlo necesitamos saber cómo se considera este chico esta chica a sí mismo cómo se ve cómo ve que afecta su trasplante a su vida una vez que tenemos toda esa información adecuaremos el programa a cada caso y entonces hablaremos en un caso como os decíamos antes el conocimiento sobre la enfermedad pues aquí tengo uno que no es de riñón es de hígado pero bueno para que os hicierais una idea vamos a dar fundamentos muy básicos que es el riñón en este caso sería que es el hígado en que consiste la enfermedad que tú tienes y luego les vamos a hacer una serie de preguntas para confirmar si él tiene o no tiene estas estas informaciones que le hemos dado si las ha asimilado no y pues para qué sirve tu riñón cómo funciona etcétera en el manejo de la medicación vamos a trabajar tres cosas fundamentalmente qué es lo que tomas para qué sirve primero lo hacemos con unas pizarras en las que chico va diciendo bueno pues por la mañana cuántas veces al día tomas medicación que tomas lo vamos escribiendo vamos viendo las dosis que toman etcétera luego va a ser aprender a preparar un pastillero semanal decir no vale con que porque luego yo te pregunto te has tomado la medicación el miércoles creo que sí pero no me acuerdo bueno pues si yo preparo un pastillero semanal si yo al final de la semana el domingo miro y hay tres casillas en las que sigue quedando medicación es evidente que ha habido tres veces en las que no me he tomado la medicación y por último vamos a colocar todas las alarmas habidas y por haber en el móvil para que realmente ellos en su móvil personal tengan toda esta información y les suenen las alarmas cada día a las horas correspondientes cositas muy sencillas luego vamos a hablar de distintos aspectos del cuidado de la salud en cada caso lo vamos a particularizar con cada chico decir en los casos por ejemplo hablaremos del sueño es impresionante lo poco que duermen estos chicos y se mantienen despiertos uno no sabe ni muy bien cómo y cómo consiguen funcionar durante el día con las pocas horas que duermen les consultas el whatsapp y muchas veces han consultado el whatsapp por última vez a las 4 de la mañana quiere decir que estaban despiertos a esa hora pero también vamos a hablar de tatuajes de protección solar de las mascotas de lo que es una vida saludable de cuánto ejercicio hacen etcétera vamos a hablar de hábitos tóxicos es verdad que es una es una población que consume menos alcohol que la media de su edad pero eso no significa que no lo consuman y luego sobre todo lo que nos dice lo que hemos detectado nosotros con estas valoraciones que os decía es que aunque no consuman alcohol es verdad que pensar que son chicos que todavía son menores de edad cuando tratan con nosotros pero aunque no lo consuman quieren saber quieren recibir información sobre el tema y muchos de ellos no la tienen vale es verdad que lo primero que trabajaremos con ellos identificar los riesgos qué pasa si veo alcohol que le va a pasar a mi riñón porque sufre etcétera cuánto es una dosis de alcohol etcétera luego vamos a tratar de facilitarles de que reflexionen al respecto y entonces planteamos unos cuestionarios a los que llamamos leyendas les decimos a ellos vamos a ver si estas cosas son leyendas urbanas o verdad de la buena bueno pues estos cuestionarios tienen una serie de afirmaciones como veis ahí dice beber alcohol sólo los fines de semana no produce daños en el organismo bueno pues no le vamos a contestar nosotros esas preguntas les vamos a pedir que sean ellos tú qué opinas tú qué opinas sobre esta afirmación y en un diálogo con ellos les llevamos a que reflexionen al respecto y por último no podemos pretender que dejen de hacer algo si no les damos alternativas qué alternativas les vamos a plantear les vamos a plantear las bebidas sin alcohol que existen muchas en el mercado pero les vamos a plantear algo que parece una tontería pero que funciona muy bien con ellos y es que disfracen las bebidas muchas veces a ellos no les gusta el alcohol lo que no quieren es significarse en el entorno social en el que se mueven entonces qué hacemos con ellos decirle puedes pedir una tónica en una en una copa de balón y con una rodajita de limón y todo el mundo pensará que estás bebiendo un gin tonic y no una tónica o puedes pedir un mosto y beberlo en una copa de vino blanco y todo el mundo pensará que estás bebiendo vino y no mosto y esto nos está funcionando francamente bien con ellos y lo otro que también hacemos es ensayar practicar hacer role playing con ellos sobre cómo decir que no en un entorno de otros jóvenes de tu edad cuando te ofrecen una bebida alcohólica y quieres decir que no cómo hacerlo y practicamos y ensayamos con ellos en salud mental trabajamos sobre todo a muchas cosas como veis aquí pero sobre todo lo que llamamos la triple a autoestima afrontamiento y amigos es fundamental quererte a ti mismo por ver las fortalezas lo que vales lo importante que eres aquello que haces bien comentarlo muchísimo aprender a enfrentar los problemas es verdad que la vida no es fácil la tuya concretamente no lo que les decimos a estos chicos pues ha tenido dificultades a lo mejor antes de lo que a otra gente le corresponde es así hay que aceptarlo y los amigos son fundamentales en este en esta de proceso de las posibilidades que les abre el tema de la discapacidad en cuanto a que ellos van a poder acceder a estudios tanto de fp como de universitarios por el cupo de discapacidad y eso les va a permitir acceder sin necesidad de sacar una nota muy alta en selectividad y eso bueno pues les abre alternativas que hay que tener en cuenta también hablaremos de educación afectivo sexual y siempre hablamos de esto desde este punto de vista no vamos a hablar de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual solamente vamos a hablar de algo mucho más importante de todo lo que es en la afectividad que en este momento se está despertando etcétera y luego con los chicos más mayores cuando les preocupa y nos pregunta también hablamos de las limitaciones a la paternidad en función de las enfermedades que tienen si son o no transmisibles el hecho de que el celcete con felonato es una esteratogénico y por tanto deben suspender sobre todas las chicas se les dice mucho si algún día quieren quedarse embarazadas en el futuro y toman celcete hay que hablar con el médico porque hay que suspender esa medicación es decir es una información mucho más amplia pero también a la medida de cada chaval es decir hay chicos y chicas que quieren saber mucho y chicos y chicas que lo ven algo ajeno todavía pues hay que esperar esperar al momento en que ellos quieran y a lo mejor ese momento no es mientras están con nosotros en la consulta pediátrica a lo mejor lo van a plantear en el futuro en las consultas de adultos cada uno cuando quiera y luego hacemos una valoración hacíamos esa valoración que decíamos inicial pero hacemos también unos checklist copiados también como os decíamos de estos programas el on track es el programa canadiense de transición el red y este digo es el programa británico pues hacemos unos cuestionarios para que veáis aquí en qué consisten estos cuestionarios nosotros al principio de las intervenciones le podemos preguntar a un chaval estas preguntas que veis aquí me siento seguro con respecto a mi trasplante y su manejo o soy yo quien es el responsable de mi medicación gestiono yo mis citas médicas llamo al hospital si tengo dudas bueno pues como podéis imaginaros un chaval de 12 14 años al principio te dice que no que nunca pues no soy yo el responsable de mi medicación como veis aquí después de cuatro intervenciones con ellos las intervenciones suelen ser entre cada tres cuatro meses digamos que habría podido pasar un año un año largo no entre estos dos cuestionarios bueno pues la misma persona ya te dice me siento seguro al respecto a mi trasplante sí siempre soy el responsable de mi medicación sí siempre me responsabilizo de las recetas bueno no siempre pero ya a veces como veis van cambiando completamente la la situación de autocuidado del joven vale por último cuando ya se aproxima cerca de esos 18 años a veces en vez de a los 18 puede ser a los 21 depende de la situación haremos una última un último taller en el que lo que haremos será prepararnos para la transferencia es decir ya te vas a ir al cuidado adulto pues tienes que aprender a leer e interpretar el informe médico cuando te llega el informe médico qué significa cada una de las cosas que ponen ahí cómo se gestiona las citas las vacunas en el futuro cuáles te quedan pendientes y cómo funciona la atención primaria en esto que os comentaba de la edad no son sólo los 18 el motivo para ser transferido a una consulta de adultos porque hay otros criterios a tener en cuenta hay que sí que es verdad que tienen que ser mayores de edad pero también tienen que estar en una situación de estabilidad clínica si no están estables en ese momento no se inicia la transferencia tienen que haber alcanzado también un 70% de los objetivos que nos hemos planteado con ellos si no es el caso se demorará la transición todavía durante un tiempo vale y qué hacemos en la transferencia que hacemos cuando llega el momento realmente de pasar del cuidado de la consulta pediátrica la de adultos nos vamos a coordinar con las diferentes especialidades que en ese momento estén atendiendo al chico la chica vale para que todos transfiramos a la vez y nos vamos a coordinar con los centros de adultos pensad que sólo el 30% de los chicos y chicas que se ven en las consultas pediátricas residen en madrid eso que quiere decir que nos hemos tenido que contactar con muchos programas de adultos de momento llevamos 29 hospitales contactados pero en el futuro seguro que son más 14 ellos tenían programas de trasplante adulto bueno pues nos vamos a contactar con aquel centro donde el chico la chica y sus padres consideren que es más oportuno más próximo a su residencia o con aquel que dentro en madrid concretamente con aquel con el que quieran quedarse porque en madrid existe la libre elección de médico vale y lo que os comentaba antes mantendremos el contacto proactivo con ellos durante al menos un año después de la transferencia esto que os comentaba y después de ese año siempre dejaremos la puerta abierta nuestra puerta no se cierra pueden tener 28 30 32 años que siempre que ellos quieran contactar con nosotros hacernos una consulta o cualquier historia que pueda surgir y que les genere dudas van a tener la puerta abierta es verdad que lo que ya no vamos a hacer es comunicarnos activamente escribirles por whatsapp preguntarles cómo están pero siempre que ellos quieran contactar tendrán la puerta abierta otra cosa súper importante ya llegó al final son las sesiones grupales lo dice toda la literatura es fundamental que los chicos y chicas se conozcan entre ellos el próximo día 22 de junio tenemos nuestra primera experiencia de un encuentro de adolescentes trasplantados que vamos a que hemos preparado y nos encontraremos con ellos fuera del entorno hospitalario va a ser en el centro cultural Fernando Fernando Lázaro Carreter aprovecho para deciros que si alguno de los chicos chicas que vosotros conocéis quieren venir tienen la puerta abierta y pasaremos allí todo el día haremos una serie de talleres sobre todo lo que queremos es que se conozcan entre ellos que se diviertan que abren en un entorno distendido y que bueno pues tengan ese contacto con chicos y chicas que viven sus mismas experiencias como conclusiones yo os diría que lo que las cosas que mejor nos están funcionando lo que ellos nos transmiten que les gusta de este programa que escuchamos y que no juzgamos no se trata de que venga aquí el profesional sanitario a soltarles el rollo se trata de escucharles qué es lo que necesitan qué es lo que quieren saber qué es lo que ya saben que les da miedo que les preocupa y nunca juzgarles porque si les juzgamos cerramos la puerta rápidamente y lo que necesitamos es que confíen que no podemos prohibir si no vamos a proponer alternativas y si no les no podemos estar constantemente diciendo es no puedes no debes no hagas no subas no bajes si no les proponemos alternativas lo que os comentaba por ejemplo con el alcohol vale no bebas alcohol bebe el menor alcohol posible pero a cambio tienes estas otras alternativas vale otra cosa fundamental si no les damos recursos y no gestionamos aquellas cosas que alrededor les pueden ayudar y potenciamos todo aquello que en ellos es una fortaleza pues es difícil que salgan adelante estas actividades de grupo que os decía son insustituibles no las podemos sustituir ni los padres ni los profesionales y creemos que la enfermera es el profesional de la salud que está mejor situado para realizar esta coordinación de la transición porque tenemos mucha confianza con los chicos y con los padres y eso nos permite dar una información muy completa tanto al equipo médico de pediatría como el de adultos a la hora de organizar esta transición como os decía con todo esto que os contaba volvía a la diapositiva del principio no las experiencias en salud son episodios que pueden determinar la historia de una persona y de una familia lo que nosotros queremos lo que paloma y yo pretendemos con este programa de transición es contribuir a que esa historia sea mejor y muchas gracias por vuestra atención aquí tenéis si queréis el el correo electrónico de la consulta de transición estamos abiertos a que nos hagáis cualquier consulta que cuando queráis y también la página web de trasplanchar no sé si tenéis alguna pregunta si queréis hacer algún comentario lo que vosotros queráis pues muchísimas gracias maria jesús la verdad que me ha parecido muy interesante nada me ha parecido interesante todo lo de las alternativas esto en el documento original que tratamos de trasplanchar no estaba no aparecía pero la verdad es que es que me parece que es una idea muy inteligente porque claro todos hemos sido adolescentes y sabemos lo que lo que significa el que te digan que no cuanto más te lo dicen más quieres hacer lo contrario efectivamente a ver y crees que siempre pasa lo mismo que un documento dice muchas cosas teóricas pero cuando tú te pones a la hora de la verdad a llevar a cabo un proyecto dices vamos a ver esto hay que adaptarlo y hay que hay que ver la realidad efectivamente la experiencia de la pregunta de la experiencia es es positiva en este aspecto con los jóvenes que habéis podido la experiencia ha sido o sea de verdad que uno piensa es lo que siempre tienes por eso esto de las fortalezas no siempre piensas que es los adolescentes son todos unas cabras locas dispuestas a cometer todos los errores del mundo ya y no es verdad o sea lo que pasa es que a veces no les damos la oportunidad de expresarse de decir vamos a ver siempre hay un porcentaje yo no no vamos a negarlo hay un porcentaje que dice es que me gusta la cerveza y no me vale que me digas que me ponga una copa de balón con una tónica porque a mí me gusta la cerveza o sea no vamos a engañarnos no pero luego sí que es verdad que hay muchos otros que la experiencia ha sido diciendo no si yo lo que no quiero es tener que dar explicaciones yo no quiero en un entorno en el que encima pues ya sabéis en estas edades es que quedan muchas veces para beber entonces yo lo que no quiero es tener una coca cola en la mano cuando todos los demás tienen lo que sea no de bueno pues les das estas otras y ya les ha solucionado el problema el tema del pastillero que os contaba pues os parecerá absurdo claro desde la mente de adultos nos dice bueno pues eso que eso es obvio pues la inmensa mayoría de ellos les ha resuelto mucho porque les ha hecho conscientes de algo que a veces no son conscientes ellos les preguntas pero tú te tomas la medicación todos los días y dicen sí 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 pero alguna vez te olvidas bueno a lo mejor una vez al mes y cuando de repente ellos ven su propio pastillero toman conciencia y dicen no señor no es una vez al mes a lo mejor es un par de veces a la semana al mes luego van a tomar las decisiones ellos y no nos equivoquemos porque no podemos estar vigilándoles hasta que tengan 50 años ni debemos pero toman mucha conciencia y son chicos y chicas mucho más responsables que la media mucho más es más yo otra cosa que no sé es muy curioso que nos dicen ellos muchas veces sufren porque se sienten fuera de su entorno precisamente porque son muy maduros ellos a veces se dicen es que yo en mi entorno me parece que esto pues eso que la gente de mi edad son medio bobos porque porque han madurado antes de tiempo la enfermedad les ha hecho madurar antes de tiempo y nuestra experiencia la verdad es que con ellos es fantástica estamos encantadísimas las dos estupendo pues nada felicidad no sé si tenéis alguien tiene alguna pregunta para aprovechar que tenemos aquí María Jesús hola hola yo soy claudia soy de de ciudad de méxico este pues primero felicitarlos por el trabajo que están haciendo verdaderamente me sentí muy identificada a mí no me diagnosticaron la enfermedad renal de adolescente pero sí diabetes entonces siento que todo lo que dijeron ahorita bien se puede como pues transpolar a tantas condiciones de salud porque en ese momento pues sí la verdad es que yo sí estaba como muy perdida y muchas veces a propósito dejé de inyectarme insulina por presión social o sea porque yo veía que si no me inyectaba insulina por ejemplo bajaba de peso no estaba entendiendo por qué pero yo veía que bajaba de peso y entonces veía que mis compañeros eran bueno mis compañeras eran mucho más delgadas que yo por ejemplo y yo quería ser más delgada y entonces yo decía pues si no me inyecto pues yo bajo de peso y me veo más delgada pero no dimensionaba que le estaba haciendo daño a mi salud y no tenía este contacto como más de profesionales más empáticos que me dijeran este pues si dejas de hacer esto te estás haciendo daño como esta conexión con los jóvenes tanto por ejemplo esto que dices de quiero salir a hacer fiesta y con mis amigos y esta idea extraña que tenemos de quiero ser normal pero realmente cuál es esa normalidad qué tanto daño y qué tanto beneficio nos hace esa aparente normalidad y pues muchas veces somos mucho más sanos cuando somos precisamente conscientes de que esto que estamos haciendo por nuestra salud nos está haciendo un bien no en la adolescencia solemos hacernos mucho daño porque no tenemos esta conciencia de que realmente de lo que me están diciendo mis amigos me está haciendo bien y qué tanto no me está haciendo tanto bien entonces este programa de transición se me hace bien bonito porque a veces nada más pasamos como de que pues ya tienes 18 años ya te toca en otra clínica y el trato es completamente diferente a como te estaban tratando en un hospital infantil por ejemplo y como que pasar así de inmediato a ser adulto si es un shock importante el duelo el trabajar con esta pérdida este pues si realmente estoy perdiendo mi salud y qué más voy a seguir perdiendo en el transcurso de la vida a veces no sabemos cómo manejar esa emoción y simplemente estamos tomando decisiones a lo loco sin preguntarle a lo mejor a los adultos porque no queremos hablar con nuestros adultos inmediatos pero hay otros adultos con los que sí podemos hablar y que si tuviéramos esta capacitación en los hospitales sería mucho más fácil transicionar tanto la enfermedad como de ser en la vida de ser adolescentes a pasar a ser adultos efectivamente entonces pues gracias qué bonito trabajo y así es como nosotros lo vemos que no se trata de sólo transicionar la enfermedad es transicionar a la persona a la persona que que tiene un es verdad tiene una dificultad añadida pero pero tiene a ver y que tiene derecho a ser adolescente y tiene derecho a jugarse como nos hemos jugado todos en nuestra edad ciertas cosas sólo que bueno pues que tienes que hacer consciente de las cosas porque a lo mejor sigue haciendo barbaridades pero ya tiene la información para el futuro como ser responsable de esa decisión que estás tomando no eso es eso es y luego otra cosa que es curioso no a quien lo ve como padre estos chicos y chicas también te transmiten muchas veces que no hablan con sus padres por no preocuparles esto que os comentaba de que son muy maduros a veces te dicen es que claro yo esto sé que si se lo digo a mis padres les voy a preocupar no ya ya están bastante preocupados por mí si encima yo les añado que a mí esto me me resulta difícil o me pues me va les voy a hacer sufrir y pues no pues es no es lo habitual en un adolescente pero en ellos sí que tienen ese afán de no preocupar en exceso porque porque son muy responsables con esas cosas en el caso nuestro de nuestras partes renales como además muchas veces son los padres o somos los padres los que donamos el riñón hay todavía una carga más encima porque sienten que su no pues que es eso que su hijo que su padre le ha donado su madre le ha donado el riñón es una responsabilidad es que y luego por ejemplo el tema ellos se enfadan lógicamente y te dicen es que es que estar enfermo es una mierda pues tienes razón es que no le encuentro sentido es que no lo tiene es que porque me ha tenido que tocar a mí pues es que no es justo efectivamente entonces todo eso deciroslo a vosotros saben que es un sufrimiento vale pero es pero tienen razón entonces tú también les dice es que tienes todo eso que piensas tienes razón no hay justicia en esto ni hay injusticias que te ha tocado no lo podemos cambiar pero y sólo liberar a veces eso es a ese sentimiento no y decir bueno por lo menos alguien me ha escuchado alguien que no se va a preocupar como se preocuparía mi padre o mi madre si me oyen decir esto y les libera un poquito y luego pues a ver luego nos reímos mucho con ellos porque siempre les decimos que hay dos poderes dice puedo hacer esto por ejemplo me puedo hacer un tatuaje y nosotros siempre decimos hay dos poderes que si puedes por tu enfermedad sí que si puedes depende de lo que tus padres te digan porque eres menor de edad y vives en tu casa entonces oye eso está ahí cuando tengas 18 años es otro tema pero desde luego si tu padre o tu madre no te dejan hacerte un tatuaje no seré yo quien te diga ahora yo te voy a explicar qué riesgos corres es verdad que no es un no rotundo es corres estos riesgos añadidos a los que de cualquier otra persona que también los corre seamos realistas y ahora tú toma la decisión pero hay otro poder que no soy yo que es que tus padres lo que digan ellos claro muy bien rocío domínguez tiene la mano levantada hola sí muy interesante muchas gracias y había puesto en el chat y era en relación al pastillero se tiene dicho que no se puede abrir abrir las pastillas hasta hasta justamente tomarlas porque pierden propiedades entonces en el caso de tener que hacer el pastillero sí que no pasaría nada o directamente se cortaría el blister el trocito y se pone y otra pregunta en relación con esto es a los chicos estos que se le olvida que a lo mejor pasan tres tomas o más a la semana que no será tomar les pasa algo o no o sea poco a poco va teniendo más problemas ahora del riñón o no pasaría nada por ser muy puntual o ok gracias a ver la parte primera la del las pastillas es verdad que como hemos tenido contacto con atrás gracias a tras plancha y con otros centros europeos somos muchísimo más estrictos en españa de lo que son en el resto de los países europeos tanto con el tema de las ayunas con la medicación como el tema de los blister ellos no tienen ningún problema con esto y todos estos chicos y chicas del resto de europa viven igual de bien y entonces sospechamos que no es necesario que se mantengan en el blister pero es verdad que yo no te puedo decir que no es decir lo suyo es que lo metas los recortes y lo metas en cada cacharrito porque hasta que no podamos decirlo con certeza absoluta pero sí que te insisto que desde luego en el resto de europa no lo hacen vale y no son seguros no se supone que dicen que sí que son seguros para conservar los medicamentos y sí que yo he leído por aquí las recomendaciones es que se lave si son de plástico que se lave antes de prepararlo pero es lo que dice madre jesús que somos muy exigentes aquí paloma es mi compañera vale no no sí sí que y efectivamente y lo otro que nos preguntaba será claro que les afecta el problema es que les afecta muy despacio el problema es que cuando ellos no son adherentes con 14 16 años los problemas gordos aparecen con 18 20 22 pero claro que les afecta y además ellos lo saben quiere decir cuando de repente vienen y hay una disfunción y se han estado haciendo el tonto con más frecuencia de lo habitual cuando ya tienen confianza te lo reconocen sí es decir a decir entrar en rechazo como tal pues generalmente cuando hay suerte y empiezan con disfunción no llega a ser rechazo se asustan pero prueban y además prueban a lo mejor pruebo y solo a no tomármelo un día y voy a la revisión uy no no ha pasado nada entonces ahora ya apruebo a ver qué pasa si son dos días y cuando llega a ver algo en la analítica es que ya llevo muchos días haciendo el tonto y si si prueban el tema de la adherencia es yo creo no paloma tú qué opinas yo creo que es nuestro gran caballo de batalla si juegan su reto y juegan con la medicación gracias no sé si hay alguna pregunta más alguien tiene alguna pregunta más pues nada lo dejaremos aquí entonces madre jesús muchísimas gracias por y paloma muchísimas gracias por vuestra por vuestra participación y nada perdón sí hola ok sí que había puesto la pregunta en el no sé si si me incorpora tarde o se me ha despistado pero no me ha quedado claro este programa si es un programa que es una iniciativa del hospital la paz en particular si lo promueve antes y se va a llevar a cabo a nivel nacional hay qué pregunta a ver supuestamente los cesures que son las está bueno lo de organizar centros de referencia para los trasplantes donde por ejemplo en el tema de los trasplantes pediátricos sólo hay determinados hospitales dentro de todo el territorio nacional que trasplantando se supone que estos programas que son del ministerio obligan a que haya un programa de transición vale pero la realidad es que esto que os comentaba antes de lo que es la transferencia o la transición se confunde muchas veces yo ya hago la trans y la transferencia dice ya pero eso no es transición tú no estás haciendo un programa de preparación a fecha de hoy hay poquitos hospitales que puedan decir que tienen estos programas de transición esto ahora mismo es una iniciativa nuestra particular en el hospital la paz yo sé que por ejemplo el vallebrón también tiene pero no todos los hospitales tienen estos programas el virgen del rocío de sevilla no sabes no lo sé no lo sé pero a ver por ejemplo el virgen de rocío está dentro de la red europea de trasplantes con lo cual si no es muy posible que lo ponga en marcha porque al tener este acceso a esta guía y tal si no lo tienen no creo que tarden en ponerlo pero pero la verdad pero hablo sin tener terminar de si no no bueno lo preguntaré en la próxima revisión claro de acuerdo muchas gracias y nosotros desde luego no sé así desde alzer queréis en algún momento potenciarlo en cualquiera de los hospitales contad con nosotras para contarle a la gente lo que hemos hecho para compartir materiales porque no tiene sentido que tú hagas un trabajo y que otro lo tenga que hacer desde cero cuando ya está hecho de hecho muchos materiales nosotros los hemos encontrado hay cantidad de cosas ya publicadas dices para qué voy a hacer un material nuevo si ya existe pues esto de verdad nos ofrecemos desde aquí a colaborar con vosotros donde veáis que puede ser de ayuda en cualquier hospital porque esto lo trabajáis con con los pacientes en cuando vienen a revisión periódicamente en sesiones independientes lo hacemos cuando vienen a revisión para facilitar las cosas efectivamente porque no sólo faltaría que les hicieramos venir días aparte entonces el mismo día nosotros tenemos la agenda de los médicos y el mismo día que están citados para revisión con los médicos aprovechamos nosotros algunas veces sí que con algún chaval concreto que ha querido hemos nos hemos conectado online al margen de esto pues porque él quería resolver alguna cosa o nos quería contar algo o alguna cosa pero en general aprovechamos los días de las revisiones de acuerdo muchas gracias nada sí que verdad andrés aprovechamos también por complementar un poco nuestro punto de vista que intentamos de alfekos ayudar y te agradezco manejar sus ofrecimientos porque realmente creemos que es importante el año pasado presentamos las recomendaciones que hicimos en el grupo trabajo en el congreso de la sen del año pasado en mallorca intentamos cada vez que vamos a un congreso pues intentar darle difusión a todo esto y que se conozca porque creemos que es muy importante y cada vez hay más hospitales y más nefrólogos interesados sobre la nefrología pues nuestro ámbito en hacer un programa de asistencia en su hospital pero desgraciadamente pues no todos los hospitales tienen los mismos recursos ni tienen la misma capacidad como para hacerlo en el caso de virgen rocío yo hablé con paco de la ferda hace poco que es el responsable del grupo de nefrología pediátrica ya y sé que están trabajando en ello no sé si lo están en ellos y al final al final yo creo que es insistir también y pedir pues cada uno en su hospital pues que es necesario para una transición habéis leído lo importante que es y habláis y que al final que también pidiendo pues también de ellos dentro de la de las recursos limitados que tenga pues también que se vea un interés por parte del paciente que al final es el cliente sí 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 porque bueno mi hija en este caso pues desde que nació está allí ya lleva dos trasplantes uno de la madre y otro el mío propio y bueno 15 años tiene y no hemos oído hablar de este programa entonces bueno sí y con francisco de la cerda hablaré le preguntaré le comentaré cómo lleva el tema en la próxima revisión pero que sí sí necesita ayuda pues ya sabe que te puede contar con otras plan chile y con nosotros con alfred también que lo que podamos apoyar pues ahí estaremos por supuesto yo además tendré oportunidad el viernes de hablar con un poco de la cerda porque tenemos una reunión de la red y se lo comentaré le diré oye este nos tienes aquí para lo que haga falta si necesitáis ayuda hola 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 buenas pues yo soy maría ángeles la mamá de sandra amores estaba escuchando luego ahora un papá que ha donado la mamá en este caso la mía tiene 16 y somos de estamos en valdemoro y vamos a la paz y transición bueno sí que les llevan les preguntan van solos pero me he conectado tarde y no me he enterado muy bien a ver en la paz hemos empezado es verdad que se empezó con hígado se siguió con corazón y luego con riñón entonces es posible que a vosotros porque esto se empezó en enero del 22 entonces probablemente en riñón yo creo que se ha empezado paloma es en enero del 23 no cuando se empezó en riñón y pasan con natalia no vosotros tenéis a natalia de enfermera si no me ha sido este año cuando ha empezado riñón ha empezado este año entonces ha empezado en el 24 24 y en principio sí que tendrás que empezar ahora cuando vayáis tendrás que empezar a ver qué pasa ella sola bueno primero lo presenta en el programa a los padres también para que sepáis lo que hay vale al principio pero luego ya empiezan a pasar los chicos solos con la enfermera y empieza a trabajar todas estas cosas un poco más mayores porque nos ha pasado en todos los programas claro tú no puedes hacer retroceder si tiene 16 no la puedes hacer retroceder a los 12 para empezar despacio siempre sí claro entonces a veces lo que hacemos es juntar las cosas y a veces lo que hacemos es retrasar y que en vez de cambiarse con 18 también con 19 o tal para que nos dé tiempo y maría ángeles como si en madrid no no sé si te interesa os interesa venir a la jornada de transición que ha presentado maría jesús del 22 de junio para el 22 el sábado bueno sandra se va al internacional de alzer el 21 creo o sea que no va a estar sandra no como si quieres venir tú puedes venir pero es para ellos no para vosotros en paralelo o sea tenemos sesiones para los chicos y sesiones para los padres en paralelo sí sí podéis venir si queréis vale y dónde sería es en el centro cultural lázaro fernando carreter está en carabanchel la cosa que nos pidieron los chicos es que no querían que fuera en el hospital y lo que nos dio el ayuntamiento de madrid pues ha sido eso está un poco lejos pero bueno es lo que hay está muy bien el centro está estupendamente sí sí mira una de las cosas vamos a hacer un taller de pickleball que es un deporte de raqueta y vamos a hacer también un taller de cócteles sin alcohol bueno a la mía le viene bien todo las dos pero si quieres mañana hablamos con natalia y que os mande la información sí muy bien yo os quería proponer a los a los participantes que si alguien se quiere quiere trabajar este tema también por informativo en el grupo de trabajo de infancia que tenemos en alzer o en el grupo de investigación que coordina marta puede participar cualquier persona no necesariamente tiene que ser alguien de alzer si no podéis podéis participar libremente escribís a la dirección por donde se ha llegado a esta invitación y podéis participar de cada uno las experiencias son importantes porque al final